La tienda, la tienda, la tienda de mi barrio Amigos de La Tienda de Mi Barrio, qué placer volvernos a encontrar en un domicilio esos domicilios que se están haciendo famosos porque únicamente tenemos a gente top a esos artistas que están en la cima de la música mundial y hoy, de Puerto Rico para el mundo, estamos aquí en un domicilio de esos que estamos acostumbrados a hacer al señor J. Álvarez, el dueño del sistema. Caballero, ¿cómo está? Bien. Saludos, sí, súper contento, agradecido de su visita. Acá estamos trabajando en mi nuevo disco, mi nuevo sencillo, el lanzamiento del video, muchas cosas buenas que están pasando. El domicilio yo se lo traje porque fue lo que pidió. Agüita. Sí, la agüita. Mango, no sé para quién será. Los limones. Es la cosa. Y la naranja y el queso para la pizza que tanto le gusta. Sí, sí, sí. ¿De dónde nació ese amor por la pizza? Si quieres, démelo aquí. Aquí hay que ir a domicilio que nosotros cumplidito y lo que él pidió aquí se le trajo. Es la cosa. ¿Por qué ese amor a la pizza? Pues mira, la pizza, la pizza nosotros desde Chamaquitos. En Puerto Rico lo que se come es pizza, cuando van a ver juegos, no sé esto, béisbol, no sé, cuando hacen actividad en las casas, siempre hay pizza. Bueno, ese camino que usted ha recorrido para llegar a la cima empezó en Puerto Rico con esa influencia musical de sus papás. Cuénteme cómo fue, cómo era esa niñez. Pues mira, nosotros, yo me creía en un ambiente de mucha música. Wow, todos los domingos llevan karaoke, los viernes llevan artistas, ¿me entiendes? Yeri Rivera, Tito Roja, sin número de artistas que se dieron, fueron a los negocios allá donde yo me creía. ¿Quién era su referente? ¿Qué música ha escuchado en esa época? Por ese tiempo yo escuchaba mucho Vico Si, mucho Baby Rasty Gringo, se escuchaba mucho Mamu y Vale. Por ese tiempo pegaron mucho Mamu y Vale con un disco que sacaron por ese tiempo. Wow, sin números de artistas que todavía están Yankee, para ese tiempo, ese tiempo de Yankee, te diría que todavía Baby Rasty Gringo, Baby Rans Divino. Música colombiana, ¿a quién escuchaba? Pues mira, para ese tiempo nosotros, yo siempre escuché a Carlos Vive y pensaba que era puertorriqueño. Yo nunca lo vine a saber cuando grabé con él el remix y nunca, bueno, lo escuchaba, no lo escuchaba y nunca pensé, nunca me imaginaba, ni me imaginaba que era colombiano. Pensaba que era puertorriqueño. Mira a ver si te conviene, te tengo un negocio. Trae tu un par de amigas que yo tengo un par de socios. Nos vemos de rumba y que el alcohol nos falte. Y cuando estemos chillin', tú y yo nos vemos a parte. ¿Qué le dice el J. Alvarez de hoy a ese J. Alvarez de 12 años que estaba presentándose? Gracias por atreverse. Sí, es lo que más le agradece a ese J. Alvarez. Gracias por atreverse y romper el hielo. Música Cuatro álbumes, ya cuatro álbumes, que ha sido mejor dicho un éxito total, que viene en este camino a la cima, Reload. Pues mira aquí tenemos el nuevo sencillo, el un té que la gente estaba pidiendo con Cosculluela, aquí lo tenemos, lo estamos complaciendo, la gente está súper contenta. Los resultados se están viendo en las redes, se está viendo en la emisora, los fanáticos llamando a pedirle el tema. Un disco producido por diferentes productores de este género, Looney Tunes, Jai Tolley, Montana, Elliot, DJ Nelson, Onel Flow, el hijo de DJ Nelson, Shine de Argentina, Ghetto, el de la borra para atrás de la República Dominicana. Un sinnúmero de productores dentro del disco que son muy talentosos. Y ese booty que mata, y tu aroma que me arrebata, y ella vive la vida viajando, se vive la música gastando. Muchas colaboraciones hemos visto a J. Alvarez con artistas de diferentes géneros. En este disco, ¿cuál es la flash? ¿Cómo ves el tema? Mira decidirme full lo que es mi género, incluí un artista de la República Dominicana, Vaquerón, incluí a Joey Randy, Sion y Lenos, De La Ghetto, Wisin, Tego, Cuyuela, Maki, Sion solo con un tema que tengo con Sion aparte. Es un disco bien, 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 mismo urbano. Pues aquí está sonando una canción fuerte en donde J. Alvarez hizo una colaboración que fue a Alquilados, que es una cita. Súper, súper. Y pues, uno que es domiciliario, uno va entregando los domiciliarios, me encontré con una razón que querían enviarle a usted. ¿Cómo? Sí, una razón. Entonces, para que escuche una razón de una persona que cuando debe decir, ah, claro, yo lo conozco porque me lo encontré así por la calle. O sea. Entonces, yo dije, ay, vea, aquí está y empezó a contarme cositas. Entonces, aquí está. Un saludo muy especial a todo el equipo de Mi Gente TV. Ustedes saben que los queremos mucho, pero hoy queremos mandarle un saludo más grande a nuestro parcero J. Alvarez. Es un artista increíble, un cantante de esos que da la talla en la tarima, de esos que lo que graba, lo canta y eso lo respetamos muchísimo. Fue un honor trabajar con él en el remix de una cita, además que es de las partes más comentadas en redes. J., bienvenido a Colombia, hermano. Qué rico que estés por acá. Muchas bendiciones. Saludes te mandan todos los muchachos. No pudieron verse conmigo para hacer este saludo, pero acá te queremos enviar un saludo en nombre de la banda. Te agradezco todo tu apoyo y sabes que Colombia es tu segunda parte. Gracias, gracias. Esas son razones que entrega la tienda de Mi Bar, el domiciliario. Bueno, gracias, gracias. Y recibí un saludo alquilado de Juan, de verdad que mi respeto para el parcero, un artista que de verdad que está representando lo que es la música. La música a nivel mundial y Colombia, de verdad que te diría que ahora mismo es de las plazas más fuertes por el talento que hay. Sí, que entiendas que hay un talento increíble de Pipe Bueno, Silvestre Dandón, Felipe Peláez y los artistas de reggaetón que están subiendo demasiado. Señorita, regalemos una cita, que soy el hombre que usted necesita, es que le enamore y le alegra la vida, aquí estaré esperando hasta que se decida. Y los gemelitos, ¿qué dice? La música del papá. No, mira, los gemelitos, ahora la que le gusta es la que está pegando, es increíble ver cómo esos niños con dos años cantan esos temas sin saber lo que están diciendo. Pero bueno, están sabiendo cuál es la buena música, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, ¿alguna vez de pronto los vamos a ver a ellos en un escenario como músicos? Guau, no, no. Que ellos escojan lo que quieren hacer, ¿verdad? Yo voy a estar ahí para apoyarlos en lo que ellos decían. ¿Qué viene para Yey Álvarez en este 2015? Pues mira, seguimos trabajando la compañía, acabo de firmar un artista, Carlitos Rossi, tengo otros artistas que representan la compañía, Pancho y Cáster. La verdad que somos un combo, como decimos nosotros, bien chévere, que estamos representando lo que es nuestra compañía a nivel mundial. Estamos trabajando lo que es 1K Global Service, que es como quien dice, Yey Álvarez, presentando a todos los artistas de la compañía. También estoy trabajando en live, un disco en vivo de Yey Álvarez, con varios temas inéditos, ¿verdad? Que van a estar dentro del disco. Va a estar Nicky Jam, va a estar Tito el Bambino. ¿Algún colombiano va a estar ahí también? Claro, claro, puede ser. Puede ser que en estos meses ya estamos esperando por una, falta una colaboración y estamos buscando. Creo que podemos meter a un artista de acá, de Colombia, que para mí es un privilegio que los artistas de Colombia trabajen conmigo. Ahí está y para nosotros los colombianos también es un privilegio contar y escuchar a este caballero que todas sus canciones nos la hemos disfrutado. Sexo, sudor y calor, yo lo admito, yo he bailado esa canción, me la sé y más de una vez me he ganado una que otra cacheta, pero no importa. O sea, disfrutando la música. Jake, ha sido un gusto haber compartido con usted y haberle traído este domicilio, que se sabe que la tiene en mi barrio. Le queda a la de su casa o si no, yo mismo vengo y se le entrego el domicilio. Gracias, gracias. Este fue un domicilio como nosotros lo sabemos hacer. Saludos a la tienda de mi barrio, te lo dice J. Álvarez, el dueño del sistema, de camino para cima, el presidente. La tienda, la tienda, la tienda. La tienda, la tienda, la tienda. La tienda, la tienda.